Mi comunidad, ¿cómo estamos? Yo soy Franz y el día de hoy quiero hablarles un poco del tema de segmentos. Ven que actualmente acaba de llegar el Kia K3 y yo he hablado bien del producto. No significa que sea el mejor producto por su dinero exactamente en todas las versiones. No significa que sea el mejor producto por su dinero exactamente en todas las versiones, pero lo que significa es que es uno de los mejores subcompactos en México, eso sí sobre lo que he mencionado. Y para mí, ¿cuáles son los mejores subcompactos hoy en día en México? Costo-beneficio, Nissan Versa y Kia K3, ¿vale? Kia K3, a partir de sus versiones EX, se me hace demasiado competente por el precio que tiene contra lo que compite, ¿no? Nissan Versa tiene un mejor costo-beneficio en la versión de entrada, pero a partir de las versiones intermedia, para mi gusto, es mejor auto un K3, pero no significa que Nissan Versa no sea una gran opción, porque como dije, son los dos mejores subcompactos del mercado, ¿vale? Tanto desde las versiones intermedia hasta las versiones tope de gama, por el precio que tienen, ningún auto les va a ganar en todo lo que conlleva, porque si bien Toyota Yaris en su versión más equipada tenemos el paquete de seguridad adidas completo, que se pone a la altura de K3, o se pone a la altura de Toyota, que llega de Nissan Versa, o se pone a la altura de Honda City en su versión más equipada, el tema que se va a desenvolver es tanto precios como equipamiento con motorizaciones, como calidad de ensamble, donde Toyota Yaris es el que tiene una de las peores calidades de ensamble del mercado, al no ser un Toyota y ser un Daihatsu, Daihatsu es la marca de Toyota, bueno no, punto, hagamos un paréntesis, Daihatsu es una marca japonesa que hace vehículos económicos, en Japón hace vehículos muy chiquititos para las ciudades, vehículos muy pequeños, de vez en cuando Toyota le llega a prestar algunos productos para que los venda bajo la firma de Daihatsu, y así como que se reparten el tema de balanza de quién los ensamble, quién los fabrica, ok, pero en general hace autos muy chiquititos que no se venden en ninguna parte del mundo, más que en Japón, pero Daihatsu tiene una división para mercados emergentes, donde entran productos como lo que llega a México, que sería Toyota Avanza, Toyota Rise, Toyota Yaris, esos tres productos, si tú vas a Toyota, los abres, agarra las manijas, abre las puertas, tocas plásticos, tocas acero, tocas cofre, tocas toda esta parte, ves el detalle en los descansabrazos, detalles en todo lo que sea plásticos duros, vas a encontrar rebabas, vas a encontrar el sistema de entretenimiento muy hechizo, plásticos muy endebles, todo muy genérico, a diferencia cuando ya te vas a los que son productos Toyota, lo que puede ser un Corolla, lo que puede ser un Toyota Camry, lo que puede ser una Corolla Cross, lo que puede ser un Toyota RAV4, etcétera, etcétera, de ir escalando toda la gama, todos ya son Toyotas, a excepción de los tres que mencioné. Pero no te da el punto, Toyota Yaris es el que compite en los subcompactos, cuando tú ves la calidad de ensamble que tiene, aunque por fuera puede lucir muy bonito, realmente es muy agradable y me gusta, realmente es de los que tienen las peores calidades de ensamble dentro de la categoría y también de los motores menos potentes de la categoría. Y hay que aclarar algo, el motor es la parte más cara de un vehículo, así que el desarrollo, potencia, torque, lo que tengan en cuanto a motores y en los vehículos, va a ingerir un poquito el precio que lleguen a tener los autos principalmente, fuera de todo lo demás que tengan en materia prima, en cuanto a dimensiones, es infotretenimiento, calidad de acabados, ya sea vestiduras en tela o en piel o piel sintética, tema de iluminación, tipo de rines, si tenemos freno de disco, tenemos freno de tambor, etcétera, etcétera. Todo eso va ingiriendo, no solamente que digas, ah, es más económico, no es más económico, no, pero bueno, como dije, y a pesar de todo, a pesar de que puede que estoy tirándole mucho head a Toyota Yaris, sigue siendo uno de los mejores subcompactos costo-beneficio, ya que yo lo pondría en tercer lugar, en primer lugar pondría a Nissan Versa, a pesar de que yo piense que K3 es un mejor auto en cualidad de ensamble, Nissan Versa se me hace el mejor costo-beneficio, porque no es tanto lo que le piden en ensamble a K3, para mi percepción realmente de lo que he sentido en los productos, sin embargo, cuenta con una potencia suficiente, muy buen espacio, acabados decentes para la categoría, buen sistema de fuente de tenimiento para la categoría, equipamiento bueno en general, y lo más sobresaliente al día de hoy, lo que muchos autos tienen que empezar a traer cada vez más, asistencias a ADAS, ya que desde la versión de entrada encontramos ADAS, y llegamos al punto más fuerte, el tema de cómo puedes adquirir el producto, ya que todos los subcompactos son productos que todavía son económicos, dentro del mercado de los autos en México, y la mayoría de personas que compran este tipo de autos, los van a comprar a créditos, es un porcentaje bajísimo de personas, que los pueden adquirir de contado, o que los piensan adquirir de contado, la mayoría de personas los van a mandar a crédito, ya sea 12 meses, hasta 6 años, porque cambiaron las dinámicas, hasta hace 2 años, no podías comprar autos en México, a más de 5 años, pero ya se abrió el mercado a comprarlos, en la mayoría de marcas, hasta 6 años, ok, regresamos a esto entonces, Nissan lo que tiene muy competente en el EDO, es el tema crédito, donde entre más das enganche, más baja tu tasa, a diferencia de todas las demás marcas del mercado, donde están topadas las tasas, están topadas, hay una alta y hay una baja, pero la baja está topada de todos modos, en la mayoría de marcas, unas más caras que otras, y es donde también Toyota Yaris, se pone como que en un punto, donde tienen la tasa más alta de la categoría, no importa cuánto des enganche, así que se vuelve como que a desfasar un poco ahí, si no fuera por tema de costos, por tema de crédito, etcétera, Honda City lo pondría realmente en tercer lugar, antes que Yaris, Yaris lo bajaría a cuarto lugar, pero Honda City a partir de la versión intermedia, la versión de entrada es muy austera, y la versión intermedia está bien, y la versión tope de gama, ya tiene el paquete de seguridad, ADAS, que tienen prácticamente todos en la competencia, en sus versiones más equipadas, realmente, al día de hoy, excepción de Mazda 2, Mazda 2 sería el producto, con menos cantidad de tecnología y seguridad, de la competencia, la competencia principal, al menos en México, porque hay autos que compiten, los compactos que vienen todavía, sin tanta magia, como lo que serían sus suficías, realmente es un producto, que viene con muy poca seguridad, con todavía un ensamble, y una generación muy vieja, ok, nada más quiero aclarar el tema de, qué son los vehículos de compactos, muchos de los que acabamos de mencionar, los mejores, Versa, K3, costo-beneficio al día de hoy en México, buen equipamiento en seguridad, buenas tecnologías de mantenimiento, buen ensamble, buen espacio, buenos motores, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora viene el punto importante, porque quiero hacer este video, mucha gente me pregunta en TikTok, y me hacen comentarios de, ¿qué es mejor? un K3 GT Line, porque es el tope de gama, y es el más gozoso, o me voy por un Mazda 3, o me voy por un Kia Forte, ¿vale? Me voy por un Corolla de entrada, me voy por un Toyota Jetta de entrada, y donde empezamos a poner una balanza interesante, donde no, siempre lo he dicho, y los que sean nuevos en ver este contenido, es que, una vez que te alcanzas, tú quieres ir por las versiones más caras, de un subcompacto, con ese dinero, te puedes comprar las versiones de entrada, de sedanes compactos, que es la siguiente categoría, y en algunas marcas, incluso las versiones intermedia, de los sedanes compactos, y siempre le he dicho, si tú puedes saltar la siguiente gama, de segmento de autos, aunque pierdas algunas cosas, como, eh, algunas asistencias de seguridad, o pierdas algunas cosas, como, a lo mejor, asientos en vinipiel, lujitos, que pueden tener los subcompactos, en versiones de tope de gama, vas a adquirir realmente mucho, porque la calidad de estructura, cuando saltas de un siguiente nivel, cambia completamente, las motorizaciones, cambian completamente, el confort, a lo ancho, cambia completamente, y estás adquiriendo un producto, de mejor calidad, y, de mejor, eh, optimización, en lo que se refiere a tecnología, de desarrollo, para el vehículo, y otro que es un plus, que hay gente que le importa, hay gente que no le importa, el cómo te miran, en la calle, no es lo mismo el impacto, al ver un subcompacto, donde, te pueden decir, oh bien, está bonito tu auto, o también puedes, catalogarte como, ah, puede ser un taxi, puede ser un Uber, puede ser ese tipo de autos, y dependiendo, en qué tipo de situaciones, o círculo social, te desenvuelvas, simplemente son autos, que pasan desapercibidos, los subcompactos, a diferencia, cuando ya pasa un compacto, donde si bien, no son autos, que obviamente, la gente con dinero, los voltea a ver, pero entre ellas, círculos sociales, de clase media, son autos que sobresalen, y la gente, te va a percibir, como que realmente, estás elevándote, realmente, estás alcanzando, un estatus mayor, hay ferencia, trae un subcompacto, va a ser un compacto, y va a pasar lo mismo, conforme escales en la gama, pero un compacto, ya es un auto, muy bueno, como vehículo familiar, para desenvolverse, en ciudad, carretera, entre otras cosas más, solo quiero aclarar esto, si es mejor, el siguiente, pasato, si vas a por un K3, GT Line, vete por un Forte, GT Line, que son como 30 mil pesos, de diferencia, es mucho mejor, tal vez no tenemos, el infotretienimiento, tan grande, en un Forte, pero hablando, de la misma marca, aquí, vete por ese, si vas por un Centra, que es un Versa, perdón, vas por un Versa, tope de gama, que creo que es el Exclusive, vete por un Centra, un Centra, en su versión de entrada, vale, o tal vez por un poquito más, un Centra, en su versión intermedia, va a ser mil veces mejor, esa compra, va a ser lo mismo, cuando está el Virtus, el Virtus, tope de gama, vete por un Jetta, en su versión de entrada, es la mejor compra, como producto de auto, pero a pesar de todo, está en esos extremos, hay gente, que si está pensando, en los compactos de entrada, pero hay gente, que genuinamente, solamente, quiere el subcompacto, quiere el motor chiquito, y le enamoró el auto, y no le importa, y si se quiere comprar, la versión más equipada, de ese auto, que le encantó, K3, Versa, son los mejores vehículos, en sus versiones, más equipadas, costo-beneficio, de toda la categoría, que existe de subcompactos, en México, al menos, a octubre, noviembre del 2023, no sabemos, que va a pasar, con 2024, si le van a agregar, nuevos equipamientos, por ejemplo, Honda City, si a lo mejor, la versión de entrada, va a ir con nuevo equipamiento, etcétera, no lo sabemos aún, pero bueno, espero les haya gustado, este video, mis hermanos, yo soy Franz, me despido, los de los comentarios, ustedes se comprarían, los subcompactos, más equipados, o se comprarían, los compactos, en sus versiones de entrada, los de los comentarios, que opinan al respecto, yo fui Franz, pasen el excelente, bye bye.